En este vídeo te mostraremos cómo configurar tu nuevo ordenador de buceo y reloj inteligente Garmin Descent MK3. Primero, recomendamos cargar tu dispositivo durante dos horas antes de salir a bucear. Ahora presiona el botón Light en la parte superior izquierda para encender tu reloj. Utiliza los botones de arriba y abajo en el lado izquierdo para desplazarte por las opciones de idioma. Luego, presiona el botón de Inicio en la parte superior derecha para seleccionar tu idioma. A continuación, vincularemos tu smartphone compatible con tu Distant MK3. Selecciona la marca de verificación para comenzar. Utiliza la cámara de tu smartphone para escanear el código QR. Si ya tienes la app Garmin Drive en tu smartwatch, escanear este código de barras te llevará a la pantalla de búsqueda de dispositivos. Para nuevos clientes, escanear el código te llevará a instalar la app Garmin Drive. Una vez completada la descarga, abre la app Garmin Drive. Si ya has configurado la app Garmin Connect, la app Garmin Drive reconectará tu cuenta y podrás seleccionar Continuar. De lo contrario, selecciona Iniciar sesión o crea una cuenta nueva. Luego acepta los términos y condiciones. Si es la primera vez que utilizas la app Garmin Drive, deberás configurar tu registro de inmersiones. Una vez solicitado, selecciona Conectar un dispositivo Garmin para conectar la aplicación con tu reloj. Luego escanea el código QR que aparece en tu reloj. Ahora selecciona Conectar. Tu reloj asociará automáticamente el código mostrado en la app Garmin Connect. Luego selecciona Vincular. Ahora sigue las instrucciones en pantalla para configurar tus preferencias de usuario. Para completar la configuración de la aplicación, selecciona Finalizar ahora. De vuelta en el reloj, selecciona una zona horaria alternativa. Esto se mostrará en la pantalla principal del reloj. Selecciona la marca de verificación. Luego selecciona la región, seguida del país o ciudad. Para finalizar la configuración, lee los términos y condiciones del reloj. Luego presiona Abajo para aceptar. Ahora que tu reloj y smartphone están vinculados, la pantalla de tu reloj mostrará la fecha y hora. La flecha azul indica la segunda zona horaria. Tu descente Meca 3 también incluye una pantalla táctil que puedes usar para manejar el reloj. Por ejemplo, puedes tocar la pantalla para activar la luz de fondo. Deslizar hacia arriba o hacia abajo te permite desplazarte por las páginas. Toca una opción para seleccionarla. Deslizar hacia la derecha te llevará atrás. Cubrir la pantalla con la palma de la mano te devolverá a la pantalla del reloj y desactivará la luz de fondo. Para aprender más sobre cómo usar tu pantalla táctil, consulta el manual del usuario en support.garmin.com Ahora hablemos de los botones en tu nuevo reloj Distent MK3. Este reloj tiene cinco botones. Cada botón se puede presionar o mantener presionado para acciones distintas. El bisel del reloj tiene etiquetas para muchas de estas funciones. Comencemos con el botón de Light en la parte superior izquierda del reloj. Presionar este botón encenderá tu reloj. Mientras tu reloj está encendido, presionar este botón encenderá o apagará la luz de fondo. Mantener presionado este botón mostrará el menú de controles. El menú de controles proporciona acceso directo a funciones frecuentemente utilizadas, como el modo no molestar, el ahorro de batería, el modo piscina y apagar el reloj. Para aprender más sobre esta función, consulta nuestro vídeo de controles y teclas rápidas. A continuación, está el botón de inicio en la parte superior derecha del reloj. Presiona el botón de inicio para ver la lista de actividades y aplicaciones. Cubriremos la lista de actividades más adelante en este vídeo. También puedes presionar el botón de inicio para seleccionar opciones en pantalla. A continuación, está el botón de atrás en la parte inferior derecha del reloj. Presionar el botón te devolverá a la pantalla anterior. Mantener presionado el botón abrirá los ajustes y aplicaciones utilizados recientemente. El botón abajo está en la parte inferior izquierda del reloj. Presiona este botón para desplazarte por los widgets y los menús. Mantén presionado este botón para ver el reproductor de música. El botón de arriba a menú está en la parte central del lado izquierdo del reloj. Presiona este botón para desplazarte por los menús, como por ejemplo los widgets. Mantén presionado este botón para ver el menú. Desde aquí puedes personalizar la pantalla para el reloj, ajustar la configuración y vincular sensores. Para acceder a tu lista de actividades, presiona el botón de inicio. El reloj de la serie Edicente MK3 tendrá una lista preestablecida de actividades que se alinean con el buceo. Sin embargo, la primera vez que abras este menú, puedes agregar actividades adicionales. Siempre puedes desplazarte hasta el final de la lista y seleccionar Agregar para seleccionar actividades adicionales para tu lista de actividades. Para iniciar una actividad, presiona el botón de inicio. Una vez que adquieras una señal de GPS, presiona de nuevo el botón de inicio para comenzar la actividad. Aquí puedes desplazarte por tus campos de datos mientras la actividad está en marcha. Para aprender cómo personalizar los campos de datos en tu Edicente MK3, consulta nuestro vídeo de personalización de pantallas de datos. Cuando hayas terminado con tu actividad, presiona el botón de inicio. Aquí puedes reanudar, descartar o guardar la actividad. Para comenzar una actividad de inmersión, selecciona tu tipo de actividad de inmersión correcta. La primera pantalla proporcionará la configuración de la inmersión para la actividad seleccionada. Puedes presionar el botón de arriba para hacer ajustes. Una vez que se haya adquirido el GPS, presiona el botón de inicio. Durante una inmersión, o una vez que hayas alcanzado una profundidad de 1,2 metros o 4 pies, el temporizador comenzará automáticamente. Ten en cuenta que durante las actividades de inmersión, el botón de arriba estará deshabilitado. Para ver más pantallas de datos durante tu inmersión, presiona el botón de abajo. Recomendamos limpiar tu reloj después de una actividad acuática o de buceo. Eso es todo. Tu ordenador de buceo y reloj inteligente de la serie Garmin Distant MK3 ahora está configurado. Para obtener más información sobre tu Distant MK3, por favor consulta nuestros otros vídeos o visita support.garmin.com. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el video!